Aquí estamos partiendo un nuevo día con Entel y AWS, vamos a revisar experiencias, casos de éxito y revisar cómo los viajes de digitalización nos llevan a la nube y nos ayudan a vender más y a ser más ágiles y a reducir el costo. Hoy estamos en un gran evento con Entel, AWS y los clientes acá en Chile. Estamos compartiendo justamente cómo podemos apoyar a estas grandes empresas en el proceso de transformación de compañías sin importar su tamaño, pequeño, mediano o grande.